organización friscos, pequeños maravilla. He tenido un apoyo impresionante, y lo agradezco, y lo digo a los micrófonos abiertos, gracias, para mi hermosa familia, para mi Alfredo, un saludo afectuoso para mi Ale, gracias para el amor de su vida Lupita, la semillita que ya viene, para mi Charlie, el amor de su vida Jenny, la hermosísima Danita, un saludo afectuoso el amor de mi vida Ceci, para mi Oski, para mi Yoyi, para mi hermosísima Fátima Incel, somos una familia gracias, familia Máster Boy. Este tema se lo vamos a dedicar con muchísimo gusto a toda la bandota que algún momento bailó las cumbias de Miguel Martínez Sonido Sampuray. Es uno de los temas que yo le di con especial a mi hermano El Suco, a Zapató Mendizábal. Es uno de los temas que le dedicamos a toda la bandota cien por ciento enferrada al sabor de las cumbias del Ecuador. el 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 audio más E el 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 Because ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ven a más de hoy! 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 ¡Al grito de la guerra! ¡El grito nacional! ¡No, no, no, no! ¡No se ve el ciudadano de Ecuador! ¡Un teclita! ¡Para el lobo Kimpi! ¡El poder! ¡Por los 16 con 6! ¡Peloncito! ¡Todos campos a mi lado! ¡El grito Master Boy! ¡Para mi hermano Agua! ¡Para mi hermano Ulises! ¡ replace 100! ¡Rice 100! ¡Cuápito! ¡ittens! ¡Master Boy! ¡Para mi hermano Iván! ¡Todos dragones ¡김! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!